Bienvenido ante todo. Cómo no, muy buenos días. Desde que iniciamos, pues conformamos un equipo de trabajo para alinear la institución a los objetivos del plan de gobierno del presidente Varela. Uno de los objetivos claros de su plan de gobierno ha sido de tener un gobierno eficaz y ágil para la atención ciudadana. Y en ello nos hemos estado enfocando, hemos estado trabajando en el programa Panamá en Línea. Panamá en Línea pretende de aquí al 2019 sacar aproximadamente unos 450 trámites en línea para los ciudadanos. Ya próximo va a estar saliendo todos los procesos de aprobación de planos que estamos trabajando en conjunto con la alcaldía de Panamá, el récord policivo y en fin un sinnúmero de trámites que vamos a ir anunciando a partir de las próximas semanas. Ese ha sido un fuerte trabajo que hemos hecho durante este año. Y en ese sentido quiero también informar que como entidad llevamos más de 40% de ejecución. Lo otro fue licitar la nueva versión del sistema 311. En el sistema 311 estamos incorporando ya a más de 120 entidades, incluyendo a los municipios. Con la descentralización municipal estamos yendo a los municipios para que se incorporen al sistema 311 y las comunidades estén más cerca de las autoridades municipales. Ellos estamos avanzando en muy buena medida. Y también hemos adicionado otra funcionalidad al 311 y es que con cada caso que se cierra vamos a llamar al usuario que abrió el caso para que nos hable sobre la satisfacción que tuvo con el sistema y poder así estar haciendo mejoras, que es lo que estamos llamados a hacer en la AIG. Así mismo estamos retroalimentando y todo este año hemos estado trabajando con las entidades midiendo el nivel de cierre de casos que tiene. Por ejemplo, en el caso del IDAN, que es una entidad que recibe un gran volumen de llamadas, tenemos niveles de cierre de casos a través del 311 por encima del 70% y así el resto de las entidades con las que estamos trabajando, incluyendo MOP, ANAM, recibimos casos, por ejemplo, del Mitradel. Todas las entidades que están conectadas los retroalimentamos para mejorar los procesos internos que ellos tienen para los cierres de casos. Así que estimulamos a la comunidad a utilizar más el 311 porque es el mecanismo para poder hacer una mejor planificación con la atención ciudadana. Usted nos mencionaba que en el día de hoy, para el día de hoy, se mantiene una reunión o se tiene una reunión en donde se van a abordar puntos importantes, específicamente en este caso con el sistema penal acusatorio. Sí, con el sistema penal acusatorio es otro de los proyectos que nos toca llevar al tercer distrito judicial, que es en cuanto a la tecnología que utiliza el sistema, estamos apoyando a la Corte Suprema de Justicia o al órgano judicial, al Ministerio Público, para lo que será Chiriquí, Bocas del Toro y Comarca, que inicia en septiembre. En el día de hoy tenemos una reunión de todos los jefes de informática, es la cuarta reunión que tenemos que por primera vez se ha llevado a cabo en el gobierno, de que hay un alto nivel de coordinación entre las direcciones informáticas de todo el gobierno para justamente trabajar en procesos más ágiles, eficientes y lo que es la agenda digital que debe tener cada una de las entidades para mejorar los servicios ciudadanos. Lo estamos haciendo de una forma efectiva, hemos logrado a través de los sistemas de contrataciones públicas que es reducir en un 18% los costos de adquisiciones, porque tenemos ahora plataformas comunes y una estrategia común entre todos los jefes de entidades. El otro proyecto que es importante para este periodo es el rediseño de la red nacional de internet. Queremos llevarla a banda ancha, con más cobertura, para que tenga más capacidad y aplicativos para educación, salud, emprendimiento, de forma tal de que el ciudadano esté más conectado y sobre todo en las áreas rurales. Este es parte del proyecto de inclusión del plan de gobierno y del plan estratégico de gobierno. Y asimismo preparándonos también, junto con las alcaldías, para lo que va a ser la descentralización municipal, que tengan la tecnología adecuada para su gestión y su comunicación y atención ciudadana. ¿De cuánto estamos hablando en presupuesto para estos importantes proyectos? Bueno, anualmente tenemos un presupuesto de inversión que está entre los 14 y 18 millones. Para el próximo año hemos solicitado 20 millones, que coincide con lo que está establecido en el plan estratégico de gobierno. Así que estamos preparando a la organización en nuestras capacidades para poder ejecutar en conjunto con las entidades del Estado, incluyendo el órgano judicial, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Electoral. Bien, gracias al Administrador General de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Hilbert Hallman, en donde nos dio importante información a esta hora de la mañana, en este primer año de gestión de esta autoridad. Gracias.